Y Megan Thee Stallion en problemas legales por colaborar con BTS ARMY ha recibido una buena noticia por parte de BTS Quien a través de sus redes sociales dio a conocer que lanzaría un nuevo remix de Butter Junto a la rapera Megan Thee Stallion La canción ya fue lanzada el 26 de agosto hora mexicana Tras darse a conocer el anuncio de su inesperada colaboración musical La rapera de 26 años recurrió a Twitter para compartir un mensaje En el cual hace notoria su emoción por colaborar en este remix junto a BTS Y ni siquiera todos entienden lo emocionada que estoy Cabe destacar que esta es la primera vez que ambos artistas se unen en una colaboración Misma que promete ser todo un éxito Recordemos que los chicos dominaron las listas de popularidad con temas como Dynamite, Butter y Permission to Dance Este último conquistó la cima del Billboard Hot 100 hace un par de semanas Pero malas noticias pues la colaboración entre BTS y Megan Thee Stallion llega en medio de una fuerte controversia Pues de acuerdo a un informe proporcionado por el sitio de TMZ Se había dicho que la rapera tuvo que recurrir a la justicia de Texas para hacer posible este lanzamiento Pues su disquera se lo estaba impidiendo En unos documentos presentados ante el juez Ella aseguró que de no estrenar esta colaboración Su carrera podría verse terriblemente afectada Pues está consciente de que el tema puede tener un alto impacto en el mundo internacional Y por consiguiente tendría la oportunidad de tener un mejor posicionamiento dentro del mundo de la música Bueno, afectada, afectada, lo que se dice afectada Yo creo que no Porque no es como que ya deje de ser famosa Sino que tal vez no iba a tener como ese empujón O no iba a hacerse más famosa ¿O tú qué opinas? Rumores aseguran que uno de los motivos por los cuales la disquera no desea lanzar la colaboración en las plataformas digitales Es que solo ella y BTS reciben las ganancias que se generan Tal y como lo establece la agencia de Beat Hit Entertainment Para fortuna de la rapera, el juez falló a su favor Y ella pudo lanzar el remix de Butter Y se reporta que Miyawaki Sakura fue vista en Corea Custodiada por la seguridad de BTS El 27 de agosto, los medios de comunicación coreanos revelaron que la ex miembro de Ease One Había llegado al aeropuerto internacional de Incheon en Seúl Y se dice que fue seguida por el equipo de seguridad de HYBE a cargo de proteger a BTS Los reporteros que vieron su seguridad dijeron que estaba completamente protegida después de su llegada HYBE declaró No podemos confirmar nada sobre la llegada de Miyawaki Sakura a Corea Y el equipo de seguridad de BTS Pero los representantes de Miyawaki Sakura confirmaron Miyawaki Sakura firmó un contrato con HYBE Y partirá de Japón y se dirigirá a Corea en agosto Como se informó anteriormente, Miyawaki Sakura y Kim Chai Wong Según los informes se unieron a un nuevo grupo de chicas bajo Source Music Que incluirá de 2 a 3 ex miembros de Ease One ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano Yo te ayudaré a cumplir este sueño Básicamente te ayudaré enseñándote coreano Y con mi curso obviamente de coreano Donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir Y a veces tendremos obviamente maestros coreanos Obviamente nativos Y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante Así que manda mensaje de Whatsapp a este número Para darte la información Y ARMY boicotea la revista de Billboard Y exigen disculpas por BTS Hoy Billboard lanzó una historia de portada De una sesión de fotos exclusivas de BTS Que aparecen en la edición de agosto de la revista Después de leer la entrevista Los fanáticos comenzaron a boicotear a Billboard Y pedir disculpas En la entrevista de BTS Respondieron preguntas frecuentes Como sus pensamientos sobre la pandemia Pero también otras más controvertidas Que algunos ARMY encontraron ofensivas Bueno creo que las preguntas apuntaban a ser súper controvertidas La mayoría Lo de la pandemia siempre es controvertido También lo de las listas A BTS se le preguntó directamente sobre la manipulación de las listas Y más específicamente de la participación de sus fans A través de medios transparentes ARMY ha explotado durante mucho tiempo Las lagunas en las reglas de las listas de música Incluidas las de Billboard Para impulsar la actuación de los sencillos de BTS La supuesta entre comillas Manipulación de ARMY Implica aumentar las ventas Comprar y transmitir múltiples versiones De la misma canción Como los remakes de Potter Elegir días dedicados para transmitir Y comprar una canción en particular Para impactar en gran medida Su desempeño en las listas Esta entre comillas manipulación Sin embargo Es en realidad organización Y como señaló Billboard Está dentro de las reglas ARMY el presidente de Beat Hit Music Shin Jong-yai Dijo a Billboard tanto Es una pregunta justa Pero si hay una conversación Dentro de Billboard Sobre lo que debería representar Ser el número uno Entonces depende de ellos Cambiar las reglas Y hacer que la transmisión Tenga más peso en el ranking Golpeándonos a nosotros O a nuestros fans Por llegar al número uno Con ventas físicas y descargas No sé si eso sea correcto Parece que somos objetivos fáciles Solo porque somos una banda de chicos Un acto de K-pop Y tenemos esta gran lealtad De los fans Bueno parece simplemente Una crítica un poco inmadura De la típica persona Que está enojada con otra Solo porque tienen éxito O les tiene un poco de envidia ¿O tú qué opinas? Los fanáticos ahora Están criticando a Billboard Por mencionar La manipulación de las listas En lugar de preguntarle a BTS Sobre sus logros en las listas Algunos también han cuestionado Si Billboard pregunta A sus otros artistas Número uno Sobre la manipulación de las listas Bueno aunque siempre Las preguntas siento que Tienden a ser polémicas Para simplemente generar Vícitas e impacto Porque obviamente Si hablan de los logros Como que muchas veces Si obviamente está bien Pero no genera tanto impacto En cuanto a noticias Sin embargo este No es el único problema Que ARMY tiene Con el artículo Otro punto de discordia Es la incursión De citas de fans De la cantante Olivia Rodrigo Y de Dua Lipa Esos fanáticos Desacreditaron el éxito De la canción de BTS Butter En la lista del 24 de julio Permission to Dance Debutó en el número uno Con 140.100 ventas totales Según Emmercy Data Con Butter cayendo seis puestos Hasta el número siete Y el Good for You De Rodrigo En el número dos Pero entonces sucedió Algo muy inusual La semana siguiente Butter volvió al número uno Superando a Rodrigo Y otros Y cambió de lugar Con Permiso Que se deslizó En el número siete Permiso O Permission to Dance Como dijo Billboard Los fanáticos de los cantantes Afirmaron que No fue una coincidencia Notando la revisión Tuiteó que BTS Tenía el apoyo De ZeroGP Público en general El apoyo de GP Sostiene un verdadero éxito Otro fan de Rodrigo Y Lipa Describió a BTS Por tener formas fraudulentas Y a sus fanáticos Como involucrados En la manipulación De listas Y compras masivas ARMY está acusando A Billboard De hacer crónicas Innecesarias E incitar guerras De fans En un artículo Que esperaba Que se enfocaran En el éxito de BTS Además de las manipulaciones De las listas Y los fanáticos rivales La revista mencionó Otro tema Que siempre es controvertido El servicio militar En particular Bueno lo que les dije Que siempre están Tratando de agarrar Cosas controvertidas En particular Los fanáticos Están en desacuerdo Por como se mencionó El alistamiento de BTS En tangente Con las ganancias de HYBE Así como la idea De que cualquier cosa Podría reemplazar a BTS En el balance general En el balance general De la compañía El alistamiento militar Es una mala noticia Para HYBE BTS es el motor dominante Detrás de los ingresos De la compañía Aportando aproximadamente 85% De sus 793,3 mil millones De Wons 680 millones De ingresos Totales Del 2020 Aunque HYBE Ha comenzado A diversificar Su cartera De talentos Firmando nuevos actos De K-pop Y en particular Del próximo año Asociándose con Universal Music Group UMG Es un programa De talentos De bandas De chicos Con sede En los Estados Unidos No está claro Si algo podría Reemplazar a BTS En el balance De la empresa Ahora algunos Army están desanimando A otros fanáticos De comprar la revista Citando los problemas Antes mencionados A otros están tuiteando Hashtag Billboard Apologize To BTS Y hashtag Relacionados Exigiendo una disculpa En nombre de BTS 30 30 30 30 30 30 30 30 32 31 33 34 35 35 36 39 36 36